¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! Pistas Mundiales. ¡Revisa tus me gusta! ¡Oye! ¡Has probado a girar esas ruedas! Pod 님o y arranca el motor! ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor enx Miss Umbras! ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Abró e la pacifica! ¡Abró y la prisión! ¡Pisa a fondo el pedal! ¡No va a ser nada fácil! 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 ¡Enhorabuena por la victoria! ¡Qué carrera tan intensa! ¡Y el ganador es... ¡Night Shifter! ¡Elige los autos y dale al botón correr! ¡No va a ser nada fácil! ¡Arrasando! ¡Increíble espectáculo! ¡Poder monstruoso! ¡Este espectáculo es el mejor! ¡Impresionante truco! ¡Eres una bola de demolición! ¡La multitud enloquece! ¡Habilidades de mentes! ¡Eres una bola de demolición! ¡Ganaste ruedas rojas! ¡Tu boss of the ring está listo para salir! ¡Desafío superado! ¡Desafío superado! ¡Mueve esos dedos! ¡Mueve esos dedos! ¡Mueve esos dedos! ¡ stone! ¡Mueve esos dedos! ¡Suscríbete a larás de este programa! ¡Mueve esos dedos a seguir... ¡Suscríbete a la 그러면! ¡Bien! ¡Obtuviste ruedas rojas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!